Deja patente su calidad Peligro tira a Zerre 7 Gol, 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 gol Los jugadores abrazan con tremenda alegría Porque saben que este gol significa El ascenso matemático de categoría Pase lo que pase En los demás encuentros Gol de Cristiano Ronaldo Uno de los jugadores con más capacidad Para marcar goles que he visto en mi vida, Manolo Inaugura el marcador con este 1-0 Baila ha encontrado una autopista Qué buena esa entrada Se hace con el balón Matuidi Cacarrenos está marcando Matuidi Que no paren, dice el colegiado Sigue el ataque No parece malo ese pase de Dybala Sale para evitar sorpresas Modric Benzema Los merengues Se quedan sin la pelota Ese balón suelto cambia De dominador La falta es clara y será tiro libre Tiene Ramos el cuero El Madrid pierde el cuero Será libre directo Bernadeschi Cuadrado Cuadrado Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Corta el pase y puede haber contraataque Matuidi Cuidadito Jugada que lleva peligro Atentos a la ejecución De Cristiano ¡Gol! El equipo lo tiene Todo de cara Es imposible Que se le escape Ya el ascenso matemático A falta del partido Final de la temporada Que derroche de potencia Y de velocidad Como se ha plantado Delante de la portería Tras recorrer metros Y metros De terreno de juego Con este tanto Ponen tierra de por medio 2-0 en el electrónico Bueno Paco ¿Qué me dices del Madrid actual? ¿Lo podemos comparar Con el Madrid de la quinta Del buitre Con el Madrid de los galácticos? Son equipos tan diferentes Manolo Yo me quedo con la frase mítica De Iker Casillas Yo no soy galáctico Yo soy de Móstoles Ojito que le cortan el pase Y puede en contra Golpear Hazard Penalti El árbitro señala El punto fatídico Gol, 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 gol No ha dudado Y ha convertido La pena máxima Yuglas Costa Alessandro Matuidi El pase de Matuidi Acaba en nada Kroos regala el cuero Sigue adelante Cristiano Ronaldo Se abren los mares Para que pase el animal No ha sido falta La entrada Ha sido magnífica Madre Eden Hazard Eden Hazard El balón Cambia de dueño Eden Hazard Hazard Atención que miro a los asistentes ¿Cuánto amplia? Pues desde aquí veo 12 minutos No es mucho tiempo la verdad Pero es suficiente sin duda para meter un gol Antonio, gracias Cuidado que el Madrid puede creer Se mete, se mete, se mete Golazo, 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 golazo ¿Qué? Golazo ¿Cuándo el equipo? Ya El árbitro señala el final de la primera parte Con un marcador de empate a dos Maxi Y se produce El saque de centro Que abre la segunda parte del encuentro ¡Jazard! Ahí puede haber una oportunidad Se la piden dentro del área Qué pena, penita, pena Estaba en una situación para tirar Será saque de portería ¡Talla el palo! Aprovecha el espacio para quedar peligros Al palo la pelota Se marcha finalmente Fuera Bale, Bale, Bale Pase inteligente de Benzema ¡Gore Bale! No metió bien el pie Y el balón salió mordido Cuadrado Matuidi De lead El pase no le sale como esperaba Carvajal El bicho tiene el balón Que pase Entre líneas de Cristiano Gol, 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 gol El resultado de momento contrario al Madrid Hazard pierde la posición ¡Toni Krol! Este es mi consigue que el balón no entre Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva ¡Douglas Costa! El balón queda suelto ¡Lo pierde! No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase Toni Kroos ¡Modre! Pudo venir el gol de Modre Rebota en el postre Este gol del Madrid le da el empate El partido está siendo tremendamente disputado Y prueba de ello Es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado Recupera el balón cerca de la línea de Cal Casemiro Casemiro Hoy están bordando los pases Hoy están bordando los pases ¡Dibala! Cristiano Ronaldo Está en una situación de crear peligro Veo peligro en esta contra Y con esto se acaba el contragolpe Casemiro ¡Dibala! ¡Dibala va a buscar la pelota en la zona neutral! ¡Eden Hazard! ¡Modre! Ojito con ese pase Menudo estirado a Belarquero para salvar a su equipo ¡Vaya parador! Una parada muy plástica Marolo Seguro que la incluirán en el resumen del partido El bananero creo El portero mete los puños como si fuera un boxeador ¡Madrid! ¡Lo tiene Karim Benzema! Se la ha jugado con ese barrido El Madrid recupera y empieza a jugar ¡Cuadrado! Pjanic ¡Dibala! ¡Y eso va a puerta! ¡Gol! ¡Vaya golito que ha marcado! Parece que la presión ha sido fundamental El fútbol no solo consiste en atacar Marlos sino también en saber presionar al rival para robarle el balón No se pierdan el espectacular Carrerón que ha precedido al gol Miren, miren Es que no entiendo muy bien por qué nadie le sale al paso Pero en fin Es el Real Madrid quien pierde en estos momentos ¡Croos regala el cuero! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Dibala! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! Corta el ataque y se lleva la pelota. El Madrid no se rinde y su público tampoco. Escuchen a la hinchada merengue. Saben que el Madrid los necesita. Es más inteligente de Benzema. Que tiene el polaco Sierni, pero esto sigue. Qué manera de sacar la pelota, Paco, porque yo ya la veía dentro. Y sus compañeros también, pero el guardameta ha estado realmente inspiradísimo. Cuadrado. Si el equipo logra conservar el resultado, se habrá ganado el ascenso matemático a falta de un partido. Que siga el ataque, dice el árbitro. A ver qué sanciona luego. Pierde en el cuero. Pase inteligente de Benzema. Puede marcar a Chute y... Gol, 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 gol. Tablas en el marcador. Menudo thriller de partido tenemos hoy. Aquí no quiere perder nadie. Cross. Mendy. ¿Cuánto falta para que acabe el partido? Bueno, pues estamos en el 89, así que tirando de calculadora debería quedar un minuto. Gracias, Antonio. ¿Cuánto queda, Ruiz? Un par de minutitos. Un par de minutitos. A unos les parecerá mucho y a otros muy poco. Muchas gracias, Antonio. Saque de Zina. Están a punto de concluir y un gol. Puede hacer mucho, mucho daño. El equipo necesita un poco de fuerza para estos últimos compases y parece que ese empuje le va a venir bien desde la grada. El árbitro señala el final del partido. La mur superior del partido... quedó bosta. Sonidos a indispensable en la repetición y sube. Sonidos a nivel 2». El par del partido. El sistema oriental sea taskable. Les pade henri and astro. Unaiada월� scha familial���賊 6. Un par de minas que toma de vidas muy nunca של馅Speи. Sonidos a nivel mundial. Sonidos a nivel mundial. Sonido a nivel mundial. Sonidos a nivel mundial. Sonidos a nivel mundial. Sonidos a nivel mundial. Sonidos a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!